Y la verdad que veo buenos pensamientos, ojalá, porque ya se viene un problema con Favol ahora. Sería bueno que ya empiecen a trabajar juntos. Favol no tiene que ser enemigo de la Federación Boliviana de Fútbol. En otros países de la Argentina, cuando hay algún evento, está el presidente de la Federación con el presidente de los agremiados de la Argentina. Entonces así tiene que ser, digamos. Yo digo que la Federación no tiene que ser enemiga de Favol. Vos dijiste que Favol no tiene que ser enemiga de... Bueno, yo digo que a la... Viceversa, decís vos. Viceversa, está bien, está bien. Porque pasa, y pasa mucho con los jugadores y los dirigentes. Ya hemos visto que los dirigentes se toman como un rival. Entonces, a mí me tocó trabajar con Guido Loaiza, que él atahuaba ping-pong con nosotros. Se metía a la concentración. ¿Era cercano a ustedes? No, el problema está cuando el dirigente se saque la camiseta de que es más que el futbolista. Ahí va a ser. Cuando uno te mire por encima del hombro, aquí va a cambiar el fútbol. Ese es el gran problema.